La vida nos va a traer momentos difíciles, no lo podemos negar. Pero, ¿tendremos para siempre en la boca el sabor amargo de ese fruto? Espero que respondas un rotundo no. Te invito a que extiendas la mano y tomes en ella la semilla de la fuerza, la plantes en tu corazón y permitas que crezca. Es ella la que hará que el gusto agrio sea cosa de un recuerdo. Esta semilla no brota por sí sola. La tierra donde se siembra debe abonarse con una esperanza optimista que la mantendrá en pie mientras crece. Hay que regarla con sudor del esfuerzo por conocerte a ti mismo, tus fortalezas y tus habilidades. Cuando soplen vientos tempestuosos, verás cómo resiste. Aunque la sacuda la tormenta, seguirás firme porque es una semilla de fuerza. Comerás su fruto y empezarás de nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!